Bueno, vamos a dialogar en estos minutos acerca de la posibilidad de trabajar en tu municipio de Almonte gracias a los planes de empleo. Hoy está con nosotros y nos visita la concejala de este área, del área de empleo del Ayuntamiento de Almonte, Carolina Cabrera, que nos va a contar acerca de las últimas noticias de empleo, de cómo podemos acceder a nuevos accesos y estar empleados en nuestro municipio de Almonte, las nuevas normativas y todo lo que ello conlleva para poder trabajar en este municipio, Almonte, El Rocío y Matalascaña. Vamos a saludarla. Carolina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, planes de empleo que se suman a un año que ya empieza a terminar, pero que siempre es positivo hablar de planes de empleo y que sobre todo desde la Junta de Andalucía miren al monte y este dinero lo traigan hasta nuestro municipio con vuestro trabajo desde vuestra área para inventarlo en la ciudadanía, directamente la ciudadanía. Cuéntanos esos planes de empleo, para quién están destinados y de qué se tratan. Muy bien, pues mira, quería además, agradecida como siempre a que nos invite a este espacio, pues un poco para que la ciudadanía también conozca todos los entresijos, ¿no?, porque a veces la falta de información o el hecho de no conocerlo, pues les hace ver un poco más lejano las posibilidades que tengan de acceder a este tipo de planes de empleo. Un año más la Junta de Andalucía y hace una inversión importantísima en todos los pueblos que componen la Junta y en este caso al monte va a recibir una subvención de 700.000 euros que va a ser íntegramente para la contratación de unas 90 personas en el municipio. Como bien me has preguntado, hay distintas categorías. Tenemos desde el plan joven, que quiero ir parándome en cada uno de ellos. Quizás una de las preocupaciones de la ciudadanía es la empleabilidad con formación y sin formación. Hay jóvenes que están formados y que acaban de salir de la carrera y están buscando trabajo o tienen dificultades para poder desenvolverse en un empleo y aquí pueden encontrar una oportunidad de empleo. Entonces, lo que se ha hecho para la demanda es hacer una fotografía a la demanda de empleo que hay ahora mismo en el SAE de Almonte, de nuestro municipio, en el que recojo, como sabes, Almonte, El Rocío y Matalascan. Con lo cual, todo aquel que esté desempleado demandando empleo con ciertas características, pues nosotros lo que hemos hecho es demandar de lo que más había apuntado la gente como demandante. Te hablo de gente con cualificación, como se va a pedir un psicólogo, así que a todos aquellos psicólogos jóvenes de 18 y entre 29 años que estén demandando empleo, pueden acceder en el SAE, apuntarse, o bien en Andalucía Orienta, o bien en la Bolsa de Empleo, pero sí que tengo que decir que tienen que apuntarse en el programa de garantía juvenil que está situado en la calle Santiago en Juventud. ¿Por qué? Porque el programa de garantía juvenil es una prioridad para estar en estos planes de empleo jóvenes. Si no están apuntados en el programa de garantía juvenil, y hago también un inciso importante, que es que aunque hayan estado apuntados, imagínate que hubo alguien que se apuntó hace un año, si ha trabajado, automáticamente el programa lo da de baja, con lo cual tiene que volver a apuntarse. Entiendo que hay mucha gente que estaría apuntada, pero que debería de volver a renovarse. Como eso no cuesta tampoco mucho trabajo, Juventud es un área que está abierta de 8 a 3, pueden preguntar por él, que es la técnico de Juventud, y ahí apuntarse en el programa de garantía juvenil. Como he dicho, vamos a demandar psicólogos, trabajador social, todo esto el empleo joven, animador sociocultural, animadores deportivos, que hay mucha gente joven que está demandando de esas características. También vamos a demandar peones de jardinería, de albañilería, digo todos los nombres para que la gente vaya, bueno, pues interesándose, pintura o empapelador, ¿vale? Peones de pintura o empapelador, peones de horticultura, jardinería, te digo los nombres, porque son los nombres así como tal lo pedimos. Entonces, es muy importante que además de estar en el programa de garantía juvenil, como hemos dicho, vayan a Andalucía Orienta para estar apuntados con esta demanda, con estas características. Podemos, en la demanda del SAE nos deja apuntarnos a 6, con lo cual es interesante que nos apuntemos, bueno, pues a las que más, también hay peones de limpieza, peones de limpieza, mantenimiento de edificios públicos. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es, ya te digo, una fotografía importante, hay también vigilante en el empleo joven, hay vigilante, te lo digo de memoria porque como lo trabajo, de acuerdo, vigilante. Entonces, de todas formas, allí en Andalucía Orienta les van a orientar, les van a apuntar con el código que pertenece y estoy segura de que ellos van a agradecer la información que se está dando desde allí. La verdad que son tres componentes de Andalucía Orienta que yo desde aquí transmito mi orgullo, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de la manera tan personal con la que tratan a los usuarios, que yo creo que el que llega allí llega un poco perdido, se le hace desde el currículum hasta, ya te digo, la orientación laboral, si hay un curso y además es como muy personal todo, ¿no? Entonces yo agradezco la verdad ese trato. Es una atención personal, ¿no? Ni por teléfono, ni es online. Últimamente estamos muy acostumbrados a tener que rellenar muchas cosas online, pero Almonte, allí en su centro María Zambrano, tiene esta oficina. Tenemos ese servicio y te digo, por ponerte un ejemplo, que se llevan una hora, no dan citas, dan citas de hora en hora, porque prácticamente la hora muchas veces se queda corta con la atención al usuario, con lo cual la verdad que es de agradecer esa labor y yo creo que para los ciudadanos también pues ellos valoran y sobre todo ese trato tan especial y sobre todo tan orientativo, ¿no? Que gracias a ellos pues se enteran, se informan y les llega toda la información. Bueno, pues dos asuntos importantes que además hoy estamos aquí por supuesto aclarando con Carolina es el estar al día, el estar en este programa de garantía juvenil en Almonte y estar como demandante de empleo en el SAE, porque me hablabas de 90 puestos de trabajo. Sí, son 90 puestos de trabajo dedicados a personas desempleadas. Se va a prevalecer la antigüedad como demandante de empleo con una antigüedad de mínimo seis meses, pero es verdad que desde ahí, si hay gente que tiene menos, se va a ir tirando desde seis meses como tope a menos, ¿vale? Entonces vamos ahí, yo creo que lo digo porque mucha gente se desilusiona cuando decimos este pequeño, pero bueno, es verdad que hace dos años hubo gente que se tuvo que llamar de otros pueblos porque no había gente desempleada con esas características en nuestro término municipal, ¿vale? Entonces fíjate tú la novedad, ¿no? Sí, hay que revisar, ¿no? Hay que ir quizás al SAE y revisar. Y revisar bien los títulos que vamos a demandar, que correspondan a los que vamos a solicitar como ayuntamiento, porque son proyectos los que nosotros presentamos a la Junta de Andalucía y es delegación que nos dice que si esos proyectos valen o no valen y son esas características de empleo las que podemos optar, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que toda la información, esta creo que es la segunda entrevista que hacemos de planes de empleo, esta es verdad que está un poco más desmenuzada, he atendido a mucha gente ya y yo creo que la gente que la información va llegando y que ellos van interesándose y bueno, es verdad que tienen que tener al día la cartilla de desempleo porque de ninguna otra manera podrían acceder a este plan de empleo, que son 90 puestos de trabajo y yo creo que una experiencia, sobre todo, fíjate, ¿no? Para la gente que no tenga experiencia, que además no se pide ningún tipo de experiencia, me parece importante decirlo, porque lo que se intenta con estos planes de empleo es que adquieran experiencia en una administración pública, como es un ayuntamiento y que puedan también acceder a otro tipo de rango laboral o de otro tipo de trabajo a partir de esta experiencia que cojan en el ayuntamiento, con lo cual me parece muy importante esta iniciativa, me parece que es de recibo que la Junta pues haga un esfuerzo, pues como hemos dicho, de 700.000 euros en nuestro municipio, hablamos de que en todos los municipios de toda Andalucía se está invirtiendo muchos millones de euros, creo que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo, porque bueno, quizás una de las lacras que más arrastramos en Andalucía pues sea el desempleo, de grandes y de menores, ¿sabes? Sí, es cierto que cuando se presentan estos planes de empleo y llegan a nuestros pueblos lo primero que nos preguntamos es de cuánto tiempo, porque a veces parece muy poco cuando se contrata una persona por un mes. ¿Cuál ha sido la apuesta de la Junta en esta ocasión? Mira, la verdad que tengo que decir que han ido mejorando, porque es verdad que eran contratos de tres meses, seis meses algunos, entonces lo que se ha hecho este año es hacerlo como mínimo de seis meses y como máximo de nueve meses, que a mí me parece importante aclararlo también, porque hay mucha gente que a lo mejor para tres meses no me conviene. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho es que se ha establecido seis meses como mínimo y nueve meses de máximo y con unos sueldos que yo creo que ahí también es llamativo, porque hay mucha gente que me decía, pero ¿de verdad se va a cobrar eso? Pues sí, van a ser de unos 1.200, 1.300 el peón hasta unos 1.800, hablamos de gente cualificada, un técnico superior, ¿vale? Un psicólogo, un trabajador social, pues va a cobrar un sueldo bastante, vamos, como el que está, creo que incluso un poquito más de lo que está cobrando el Ayuntamiento, porque viene dado la cifra que se cobra por la Junta de Lucía y son sueldos, la verdad que bastante dignos y muy bien cualificados, o sea que ahí también tenemos una oportunidad también, pues para darle un subidón de adrenalina a todos aquellos que quieran trabajar y van a estar muy bien remunerados, la verdad. Se abre esta oferta, se amplía, mujeres, hombres, hablábamos de, vamos a distinguir, más 30, vamos a explicarlo porque bueno, parece que está claro, pero muchas veces necesitamos más 30, más 45, más 55, a ver, explícanoslo. Bueno, esto es una novedad, quizás por la llamada que hemos estado haciendo los pueblos por las necesidades, yo llevo empleo desde enero de 2018, entonces es verdad que entendimos que había una necesidad, sobre todo ante más 30, cubría de más 30 hasta la jubilación, hasta los 65 y en esta ocasión estos planes de empleo contemplan desde el más 30 hasta los 44, del 45 a los 55 y de los 55 hasta los 65, con lo cual cada uno va a estar argumentado con un número de puestos de trabajo y diferenciando las edades. ¿Por qué Almudena? Porque lo triste es que hay muchísima gente con 45 años que ha trabajado en la obra y que ya no lo está haciendo, pues bien porque tiene dolencias o bien porque ya no puede hacer ese tipo de trabajo o bien porque ya no tiene la empresa o no tiene el trabajo que tenía que tener. Y tengo mucha gente con 55 años que se ven con muchísimas dificultades para poder encontrar trabajo. Yo creo que esta oportunidad es importantísima, es un... yo mira, me emociono y me angustia porque atiendo mucha gente con esta edad, atiendo muchas familias muy angustiadas porque la mayoría pues son gente que han vivido, que han trabajado, han estado autónomas... Siempre en un área, ¿no? Exacto. Y ahora mismo pues se encuentran en una situación en la que quieren trabajar, se ven jóvenes para trabajar y no encuentran dónde trabajar, ¿no? Porque lo que hay, nosotros tenemos quizás un territorio muy a... de una economía muy agrícola que trabaja también en unos periodos muy significativos y hay gente que con 55 años no son capaces o no se ven capaces de irse al campo a recolectar frutas o a un almacén porque no pueden hacer ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, es verdad que de esas edades hay un número importante de personas que les va a venir muy bien. Yo creo que va a ser un soplo de aire fresco a sus casas, ¿vale? Como ayuda y colaboración a sus casas porque tengo muchísima referencia de situaciones de familias que están padeciendo y pasándolo muy mal. Y bueno, se atiende, como sabéis, nosotros todas las convocatorias por parte del Ayuntamiento las hacemos a través del SAE y es complicado sacar muchas ofertas de trabajo. Todas las que salen salen a través del SAE y el SAE llama a uno y es indiferente la situación que tenga en casa. Con lo cual, el criterio... A mí me gustaría que fuera... que se priorizaran las urgencias sociales, como yo digo, ¿no? O que se pudieran valorar en esas situaciones sociales. No es así, pero sí que desde aquí y a todo el mundo que nos vea que tenga esos rangos de edad entre 45, el más 30, el más 55, que son rangos de edad que me vienen a ver muchas veces para pedirme sobre todo empleo, ¿no? Pues yo les invito a que acudan. Ellos están todos... Y además están los pobres muy preocupados por el empleo. Hacen su itinerario de Andalucía Orienta, hacen su itinerario en la Bolsa de Empleo. Me traen muchas veces hasta por donde están apuntados. O sea, que realmente los deberes los hacen. Y yo creo que esta es una oportunidad también para que ellos puedan trabajar, para que se sigan sintiendo útiles, para que sigan colaborando en sus hogares, para que sigan construyendo, ¿no? Yo creo que parte de su familia, que con 55 años todavía se es joven y yo creo que tienen que seguir luchando. Y además con ilusión, porque vienen un poco tristes y a mí me gustaría darle un poquito de luz con este pleno de empleo, que quieras o no, pues son puestos de trabajo muy bien remunerados. Va a haber cabida para todos, que con el más 30 era de date cuenta. Bueno, se aglutina un número importante en relación, porque hablamos de empleo joven de 18 a 29, el más 30 de 30 a 44, de 45 a 60, de 45 a 54 y de 55 en adelante. Es decir, que quien quiera trabajar se puede apuntar a estos programas. Son 90 personas que van a poder trabajar. Como te dije antes, la idea sería que en enero empezarán las primeras contrataciones, con lo cual tienen estos meses también para actualizar su demanda, para poder actualizar los datos e informarse en diciembre, creo que empezarán a llamar a mediados de diciembre o así, para hacer las contrataciones pues a principios de enero o así. ¿El trabajo va a ser en Almonte, Carolina, también, no? La mayoría de los trabajos se realizan en Almonte. Habrá alguna… lo que pasa que si también te cuento, que como en el SAE nos van a llamar a gente de tanto del Rocío y Matalascaña, como trabajo hay en todos los municipios, a la gente de Matalascaña y del Rocío seguramente se puedan quedar en Matalascaña y del Rocío a realizar las labores pues con la gente de servicio que trabaja allí durante todo el año. Es verdad que sí, que vamos a tener oportunidades de trabajar en los tres núcleos de población. Hay mucho por hacer. La organización también de servicio, que es el área donde más gente va a trabajar, porque en las demás áreas pues hay también muchos auxiliares administrativos, muchos técnicos administrativos que van a estar en el área de administración, pero que a la hora de organizarnos nos amoldamos bien y es verdad que hay detrás un grupo de técnicos que son los que organizan ese trabajo, a los que yo también agradezco el esfuerzo que hacen para recoger a más trabajadores, que eso también complica a la hora de organizar un trabajo y sobre todo servicios, que es quien se lleva más grosor de todos esos empleos. Bueno, sin duda alguna es una buena noticia decir que vienen hasta el monte de nuevo oportunidades de empleo, nacimiento de nuevos nichos, de nuevas áreas, inclusive que son 90 puestos de trabajo. Todo ello, pues una realidad a partir de enero, me estabas comentando, a partir de enero. Carolina, y aprovechando este último minuto de entrevista, me comentabas que estás desde enero en este área, en el área de empleo, y que la realidad es que en Almonte, hay municipios que dicen, bueno, es que la gente en Almonte se quiere trabajar, se quiere seguir apostando por estar aquí, y Almonte tiene la necesidad de que su corporación y su ayuntamiento esté apoyándolo. ¿Tenéis en un futuro también otras líneas de actuación, además de estos planes de empleo? Mira, Almonte se ha diferenciado de muchos pueblos. Es un pueblo muy grande. Mira, hace una semana tuve una reunión con la delegación de empleo de Huelva, y nos decía que cómo era posible que era de los ayuntamientos que más ofertas de empleo sacaba. Y a mí me parecen pocas, fíjate, vamos. A mí me parecen pocas. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque, bueno, este área de empleo, que además es un área demandada, muy demandada, yo atiendo una media de 12, 15 personas a la semana, todas las semanas. ¿Demandantes de empleo? Demandantes de empleo. Además tengo diferenciadas las citas a nivel social, porque tú sabes que llevo los servicios sociales, de todas las de empleo. Entonces, laboral es la demanda mayor y tengo, pues, desde el que me viene la abuela a pedirme un trabajo para su nieto, que yo le digo que manda el nieto. Que venga él. Que venga él, que venga él, porque además es el interesado. Pues hasta personas mayores que lo que quieren es cotizar. Mira, ayer atendí a un hombre y la verdad es que me da mucha angustia atender casos así. Un hombre que tenía 66 años y medio, todavía no estaba jubilado, porque había tenido un trasplante de hígado, ¿vale? Un trasplante. Además, él había encontrado un cáncer hace poquito y había estado en los últimos años de autónomo, con lo cual no tenía lo suficiente cotizado como para... Solo le hacía falta cuatro meses para poder cobrar una jubilación. Y en ese momento en el que estaba ahí le habían encontrado, como te digo, un cáncer. Y el hombre quería trabajar. A mí ese tipo de situaciones, bueno, porque las vivo a diario, pues me... Yo quisiera como ayuntamiento tener una oportunidad de empleo para este hombre. Y la dificultad que tenemos a nivel de contrataciones, no te lo puedes ni imaginar. Yo entiendo que los técnicos están para hacer su trabajo, no quieren incumplir la ley. Hay una ley que se llama la ley de 2012, que la aprobó el Partido Popular a nivel estatal, que nos impide, por ser un pueblo con plan de ajuste, pues sacar plazas, ¿vale? Con lo cual tenemos restringido totalmente. Ni poniendo un informe con un comienzo y un final, muchísimas dificultades para poder sufragar un puesto de trabajo. Te hablo de sustituciones, bajas o incluso jubilaciones. Aquí en este ayuntamiento nos estamos viendo en una situación fiat que hay 460 y tantos trabajadores. Y yo no puedo suplir como ayuntamiento una jubilación. Es que es triste y a la gente le cuesta entender esa parte. Una ley que tendría que ser cambiada. Claro. Es que no es una realidad. O sea, yo como ayuntamiento, ¿cómo no voy a poder? La gente me dice, se va a jubilar fulanito de tal en el colegio tal. Y yo le digo, sí. Digo, pues no se puede contratar nadie para sustituir una jubilación, porque nos le impide la ley. Cuando nosotros llegamos, teníamos también un área que era unas contrataciones por urgencia social, que venía avalado con un informe social. Pues te pongo un ejemplo como gente que salía de la cárcel para que insertaran laboralmente un mes o dos como máximo. Fíjate tú, lo que nosotros se contrataba por urgencia social. Pero, vamos, te digo la fecha porque no se me olvidará. Nosotros entramos el 13 de junio de 2015 hasta marzo de 2016. Yo pude hacer contrataciones por urgencia social. Y me refiero por urgencia social no porque lo diga yo como concejala, sino porque lo avala un informe social que lo elabora una trabajadora social, pues trayéndole la persona todos los informes que necesita para elaborarlo. Pues pudimos hacer 27 contrataciones por urgencia social, ¿vale? Con gente, pues que uno de los dos, los dos conyugos están sin trabajar, que tienen niños a cargo. Entonces lo que se le daba como máximo, fíjate tú, que para mí es una limosna, porque la gente no quiere que tú le paguen la luz y el agua. La gente lo que quiere es un puesto de trabajo. Dignificación, claro. Exacto. Entonces, cuando tú le dices, bueno, pues un mejodo, pues a lo mejor eso le da aliento para poder pagar facturas, para poder engrandecerse un poco. Pues desde marzo nos dijeron que si seguíamos haciendo contrataciones por urgencia social íbamos a la cárcel, ¿vale? Porque ya las contrataciones eran con reparo negativo. Con lo cual, ni yo quiero que ningún concejal que esté firmando esas contrataciones ni el técnico vaya a la cárcel. Porque en Jerez, en este caso, pues había imputada una concejal en este caso por hacer contrataciones por urgencia social. Entonces, estamos desde el año 2016, como te digo, ataditos de pies y manos sin poder hacer contrataciones. Pues como te digo, este hombre, si es que tengo muchos casos así, te digo que este lo atendía ayer y da la responsabilidad. Sí, lo derivas al SAE, le das todas las herramientas y le dices, ve hoy directamente. Exacto, pero realmente yo no puedo decirle al SAE, llámeme usted a este hombre que lo necesita. Ojalá pudiera. Es que a mí me gustaría poder hacerlo. O acreditar con un informe de la situación de ciertas familias. ¿Me explico? Porque bueno, es verdad que no voy a entrar en el debate de las economías sumergidas, del que va a limpiar las casas o del que vende otro tipo de cosas. Pero sí es cierto que hay familias que están muy necesitadas, que hay situaciones muy, muy fuertes en domicilio y que la ayuda puntual del ayuntamiento, que además el trámite de papeleo de ayuda, la gente no se lo cree, pero si a ti te cortan la luz mañana, yo no te pago hasta dentro de un mes. O sea, tú imagínate, el ayuntamiento, el protocolo nada más de iniciación de expediente, de que pase por Junta de Gobierno local, por intervención, que pase tesorería y que se ingrese el dinero, eso es, como yo digo, un robo lentísimo, que claro, para la persona que tiene, o sea, nosotros hablamos con las compañeras, le explicamos desde servicios sociales la situación, pero la gente lo que quiere es un trabajo donde poder ganar dinero, no una ayuda, que al final es una limosna, la gente lo que quiere es trabajar. Fíjate, tú, desde empleo, desde que yo entré, lo que me he dedicado ha sido, porque es otra vía a la que yo me tengo que agarrar y tengo más oportunidades en hablar con las empresas privadas para poder mandarle el listado de personas, desde la bolsa de empleo que están apuntadas, de necesidades, ¿no? Yo hago una entrevista con el usuario y le pregunto desde qué ha trabajado hasta de qué quiere trabajar y si hay demanda, allí lo mandamos, ¿vale? Entonces... ¿La colaboración con las empresas privadas es buena? Es muy buena. La verdad que yo a donde he ido y me he sentado, sobre todo nos hemos sentado con las empresas agroalimentarias más fuertes de Almonte, por la necesidad de empleabilidad tanto en el campo como en el almacén y yo agradezco desde aquí sobre todo la hospitalidad, sobre todo la apertura de mira y la ayuda y la colaboración que han tenido con este pueblo, porque es verdad, Almudena, viene gente de Chucena, viene gente de Riotinto a trabajar al monte de Hinojos, de Pila. ¿Cómo me va a venir a mí un usuario y me va a decir que no cuenta trabajo en un almacén o que no lo llaman del campo? Es que a mí eso no me lo pueden decir porque viene gente, vamos, que han mandado el currículum y que no se les ha llamado, ¿no? Entonces, las empresas es verdad que se han colaborado, han estado abiertas a cualquier tipo de petición y yo lo agradezco desde aquí enormemente, pero te hablo desde una gasolinera que nos ha pedido gente hasta el restaurante del Rocío que nos pide un cocinero o un camarero. Yo también invito desde aquí ahora aprovechando la entrevista que se apunte en la bolsa de empleo, que es que nos demandan muchas veces de las empresas privadas de la bolsa de empleo. La bolsa de empleo nosotros como ayuntamiento no podemos acceder a ella, pero sí que difundimos esa bolsa de empleo. Te hablo desde la empresa nueva de basura de FTC, que reforzó este verano para el Rocío Matalascaña un buen número de personas que fueron llamados desde la bolsa de empleo. La empresa de BCN, que es la empresa de limpieza, igual de la bolsa de empleo. Lo de las flores, que hablo con mucha gente que le preocupan las flores y aprovecho quizás para transmitirle. Mira, yo cuando la gente me paraba y me decía, ¿cuándo van a abrir lo de las flores? ¿Dónde me tengo que apuntar? Pues yo voy a hacer una aclaración porque me parece interesante hacerla. Cuando yo he preguntado que hace siete años cómo se hizo lo de las flores y cuánto tiempo trabajaron, ahí es bien mi sorpresa y lo quiero aclarar en la tele porque me parece lícito explicarlo. Fueron contratados en junio, y recuerda tú que la Virgen viene en agosto, o sea, que fueron contratados dos meses y medio, para ser exacto, porque la Virgen viene el 19, ¿vale? Entonces, dos meses y medio. Solo cuatro personas fueron contratadas, que eran las encargadas, en abril. Dos en abril y dos en mayo para cortar papel, ¿vale? O sea, que fíjese tú, cuando la gente me dice, las flores, las flores, pero las flores son dos meses y medio de trabajo, ¿vale? Que igualmente vamos a contratar en los mismos tiempos en el que se contrataron hace siete años, ¿vale? En los mismos tiempos, porque además vamos a seguir la misma cronología porque las flores se ponen amarillas, se estropean y demás. Y bueno, el hecho de que se contrate, se va a contratar el mismo número de personas y lo que estamos haciendo ahora mismo, porque todavía no tenemos muy claro si lo vamos a hacer a través de una empresa privada, lo vamos a hacer a través de una convocatoria de base, abierta a todo el mundo con una serie de requisitos, como no tenemos muy claro todavía cómo lo vamos a hacer, lo que estamos haciendo, y yo desde aquí invito a la gente que muchos de ellos lo saben, es en la bolsa de empleo se pueden apuntar, porque hay un listado, para que se puedan apuntar con su nombre, apellido y teléfono, para poder acceder a ese listado, pues, o bien si lo coge una empresa, o bien si lo hacen a través de una convocatoria, poder avisar a esas personas que se han interesado y se han apuntado para que estén enterados de la convocatoria que se abra, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el listado... Quedan unos meses, pero ya está abierta el listado. Sí, sí, el listado está abierto. Antes de terminar el año. Claro, se pueden apuntar, porque sobre todo está abierto por la demanda tan grandísima que había, yo cuando pregunté, digo, pues no me cuadra a mí que haya tanta expectación por las flores, cuando son dos meses y medio nada más, pero bueno. Pero es parte de nuestra historia. Sí, yo creo que la gente también... Trabajar en ello es aportar tu granito de arena al pueblo. Yo creo que también se transmite, bueno, las ganas de vivir que tenemos y que estamos ya en plan venida, tenemos nosotros reuniones con las calles ya, o sea, que sí, que ya empezamos con el ambiente. Carolina, tendríamos que traerte muchas veces para que nos contaras todas estas noticias y que podamos informar siempre a la ciudadanía. De todas maneras, te agradecemos este tiempo que te traslades aquí, que estés con nosotros en la tele y que nos puedas contar estas opciones, cuáles son las opciones reales, qué tenemos que hacer, que la ciudadanía pueda visionar esta entrevista en la tele o en internet y diga, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer y esto es de una forma transparente lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Almonte, porque realmente todo nace aquí y luego, bueno, pues está para nuestra ciudadanía. Así que, como yo te he dicho, como tienes muchísimos temas, seguramente haremos muchísimas más y es bonito inclusive trasladar ese periodo de trabajo desde el área de empleo en el que está, que entiendo que tiene que ser un área, por tus ojos cristalinos lo he visto, tiene que ser un área muy difícil, como es el área de empleo, pero por otra parte es un área de, bueno, de estar en contacto con movimiento y de estar siempre intentando que toda la economía sea fructífera y recaiga en nuestro pueblo, ¿verdad? Exacto. Tiene que ser un trabajo constante, constante. Gracias por proyectarnos ese trabajo y por dejar que nuestras cámaras públicas puedan acercarlo a todas las casas. A vosotros. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.